Esta historia comienza en algún lugar de Europa, que tampoco importa mucho. Ahí un pequeño que andaba perdiendo el tiempo escucha un rugido que no parece ser muy convencional que digamos. Es entonces que corre tan rápido como sus piernitas se lo permiten, hasta la camioneta de su padre para ponerse a salvo. En ese momento el hombre aparece, diciéndole que bajo ninguna circunstancia se salga del coche, y que volverá con él tan solo en unos minutos. Aquí nos percatamos que este sujeto, en conjunto con su socio, son realmente productores de sustancias ilegales de dudosa procedencia, y usan el búnker abandonado para hacer sus negocios turbios. Estaban a punto de largarse del sitio, cuando escuchan aquel rugido del cual el pequeño huía, por lo que en lugar de salir de ahí, deciden meterse a investigar, y como el que busca encuentra... Se los lleva a la chingada. Y pues el pequeño tampoco es muy brillante que digamos, porque luego de pensárselo, termina metiéndose en aquel sitio, y no sabemos más de él. Tres semanas pasan desde aquel terrible evento, y conocemos al pequeño Lucas, quien resulta ser el hermano mayor de aquel pequeño del búnker, y obviamente, también es el hijo de uno de los hombres. Un dato importante que cabe mencionar, es que la maestra de los chicos ha estado peleando con una fuerte adicción al alcohol, al punto de ponerse demasiado mal si no bebe, y a casi casi ceder ante sus deseos. Todo esto ocasionado por un fuerte trauma vivido en su niñez, junto a su hermano menor, el cual ahora es policía. En fin, el caso es que en cierto momento de una de las clases, la maestra invita a Lucas a que lea el cuento que había escrito. El enano empieza a contar una historia acerca de tres osos, pero no eran los escandalosos, ni tampoco el Kung Fu Panda, sino de más bien, tres osos que se hacían caníbales, y se comían a otros osos. Muy turbio, la verdad. Es gracias a este evento, y que viendo el expediente del chamaco, la maestra se percata que no tenía madre, y que nadie había visto a su padre en muchos días, por lo que decide invitar al pequeño a comer un helado para sacarle más información. El pequeño confiesa que tenía una madre, pero que ya ha fallecido. También nos enteramos que tiene un hermano, el cual al parecer, se la pasa en casa sin hacer nada. Lo raro viene cuando la profesora pregunta acerca del padre del chico, a lo que el pequeño rápidamente se levanta, y luego de decirle que es una chismosa, mejor se va del sitio. Aprovechando que el pequeño se va a casa caminando, la maestra se le adelanta, y llega a su casa antes que él, y es aquí donde ocurren dos cosas muy curiosas. La primera es que Lucas encuentra un animal muerto, y en lugar de ignorarlo, decide recogerlo y embolsárselo, con alguna intención extraña. Sospechoso, ¿no les parece? Y lo segundo es que cuando la maestra llega a casa del pequeño, nota unos pujidos raros provenientes de algún lugar, y por un momento, podemos ver a una criatura extraña encerrada en una habitación, y claramente la maestra sale echando leches del lugar. Lo verdaderamente raro viene cuando vemos que el pequeño Lucas lleva de comer a algo a lo que ahora sabemos, son, o eran, su padre y su hermano. Como la profesora se mete en lo que no le importa, se pone a buscar en la basura de la casa, y en el pupitre de Lucas, encontrando unos dibujos todos macabros, que va y le muestra a la directora, y ya vamos suponiendo que tienen que ver con la condición de su familia, ¿para acabarla de joder? El policía le informa que un cuerpo medio enterrado fue encontrado cerca de aquel búnker, por lo que vamos suponiendo que estos eventos tienen que ver. Como una entrometida no era suficiente, la directora también decide ir a husmear a casa de Lucas a ver qué chingados se encontraba, y pues se encontró lo peor. Además de todo esto, la cosa esa parece empezar a mutar, después de consumir carne humana. Y es que cuando Lucas va de vuelta a casa, se topa con el típico abusivo de la escuela, y justo, justo cuando está por meterle una madriza, el chamaco corre tan rápido como puede de vuelta a su hogar, solo para toparse con el auto de la directora, y también con lo que quedaba de su cuerpo, dándose cuenta que tanto su hermano como su padre, habían evolucionado, y también se habían largado de ahí. Ya valió madre. Al día siguiente la profesora del pequeño va de nuevo a su casa, topándose con el auto de la directora, y contactando a su hermano, ya que en el ático del sitio, se encontraba el cuerpo de la mujer, y también lo que parece ser, la piel del padre del chico. Debido a todo el alboroto, el pequeño Lucas es internado de emergencia, ya que presenta desnutrición, y un poquito de daño psicológico. Mientras tanto, el oficial y la maestra se dirigen con un experto en criptogramas, nativo de la ciudad. Ahí la pareja le enseña los dibujos hechos por Lucas, alertando al hombre de forma inmediata. Es entonces que aquel tipo comenta que una clase rara de cornamenta fue hallada cerca del búnker, donde los hombres desaparecieron. Pero que esta no pertenece a ningún animal, a ningún venado o a ningún alce, sino que más bien, se trata de una criatura ancestral, llamada el guéndigo. ¡Oh my God! ¡Wow! El hombre cuenta que este espectro aparece cuando alguien consume carne humana en un invierno muy frío, transformándolo en ese monstruo, el cual solo puede ser derrotado mientras acaba de comer. Porque bueno, en ese momento se encuentra débil. Claramente la pareja no cree en esta historia, pero sus pensamientos están a punto de cambiar, ya que en ese momento, una llamada de otro oficial se hace presente, para informar que otro cuerpo ha sido encontrado a las afueras del bosque, totalmente destrozado y devorado. A pesar de que la pareja no cree en el guéndigo, deciden llevarse a Lucas para prevenir cualquier incidente. Mientras tanto el oficial es enviado a casa de la maestra, para mantenerla a ella y a Lucas seguros. Es en ese momento, cuando un fuerte ruido proveniente del cobertizo pone alerta al grupo, por lo que sin pensárselo, el oficial se acerca para echar un vistazo, y saber que estaba pasando. Luego de unos segundos, se da cuenta que se trataba del hermano menor de Lucas, oculto en una clase de canasta, pero... Apenas unos minutos después, el hermano de la maestra aparece en el sitio, y como también le gusta la adrenalina, se acerca al cobertizo sin tomar ninguna precaución. Está bien. Su hermana lo encuentra bastante herido, aunque todavía consciente, por lo que en lugar de llevarlo a un hospital, deciden que lo mejor es arrancar el problema de raíz, ir a buscar al monstruo hasta aquel búnker, y cargárselo de una vez por todas. Ah sí, algo que no mencioné, es que la criatura se lleva a Lucas junto con él, solo que esto no se ve en pantalla. Es así como la maestra, armada únicamente con una linterna, una pistola y unos huevotes, se adentra a aquel tenebroso sitio. Luego de caminar algunos metros, se topa con los dos pequeños ocultos en un rincón de la cueva, pero también se topa con el chingado huéndigo frente a frente. Y ahora sí, papá. ¡Que se armen los pinches chingadosos! Luego de una batalla encarnizada, la criatura es derrotada. Pero no, no todo es alegría amigos, porque el hermanito de Lucas, también se encontraba bastante enfermo, por lo que la maestra se ve orillada a terminar con él también. Varios días han pasado desde aquel evento, y a pesar de todo, el pequeño Lucas y la maestra parecen estar bastante bien, aunque digamos que el que no está del todo bien, es el pobre hermano. Finalizando la historia. ¡A huevo! ¡Triunfó el mal! Yo ya te conté una. Ahora tú cuéntame, ¿qué te pareció la historia del día de hoy? Recuerda seguirme en mis redes sociales, y regálame un like con cuernos para que YouTube nos trate bonito. Por mi parte sería todo. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!